Muy buenas tardes, Efraín Meléndez de Mix98, aquí me encuentro con María Mejías, activista internacional de derechos humanos y del VIH. Cuéntanos María, ¿cómo te encuentras? Bueno, yo me encuentro muy bien y gracias por tenerme aquí. Estamos aquí promoviendo el examen del VIH y también mostrando la cara como una persona que vive con el virus hace 28 años. Me infecté a los 15 años por mi primer novio y estoy aquí para decir que esto le puede pasar a cualquier persona. He visto desde un bebé hasta una abuelita de 80 años con el virus. María, más de un millón de personas están viviendo actualmente con el virus del VIH. Y una de cada ocho personas tiene el virus del VIH pero no lo sabe. Exactamente. El virus puede vivir en el organismo de una persona de 10 a 20 años sin la persona saber. Por eso es tan importante hacerse el examen, porque no solamente salvas tu vida, sino que salvas la vida de otra persona. Porque cuando tú te tomas el tratamiento, si eres ya VIH positivo, te vuelves indetectable. El medicamento oprime el virus y eso quiere decir que si estás con una persona que es negativa, aún sin protección, el porcentaje de transmisión es casi cero, aún sin protección. Cuéntanos qué es el PrEP. El PrEP es una pastilla que previene el VIH. Se lo puede uno preguntar a cualquier médico. Si uno está en una relación que llamo magnética, que la persona una es positiva y la otra es negativa, como mi pareja, no se le puede transmitir el virus si la persona está tomando la pastilla. O como te expliqué ahora, el tratamiento como prevención. María, muchas personas piensan que son promiscuos, piensan que nunca pueden coger el virus del SIDA, nunca se van a enfermar. Nosotros los latinos tenemos la tendencia de coger esas infecciones más rápido que cualquier americano o cualquier otra persona. ¿Por qué? Bueno, en los Estados Unidos los afroamericanos son el número uno y el latino el número dos. En la cultura latina somos muy controlados por la religión católica. No nos enseñan en el hogar de hablar sobre el sexo. Otro problema que hay, que siempre trato de hablarle yo, inclusive cuando voy al Congreso o hablo con los senadores, hablar de la ley en cuanto a la educación sexual en los colegios es muy importante. Porque es que en la ignorancia está el problema por el estigma. Muchas personas piensan que si la persona tiene el virus se ve como una persona sucia o es una trabajadora sexual o es una persona que usa drogas y eso no es así. Solo se necesita una vez para tener el virus, o sea, una vez sin protección. Y eso, como no se ve, es una cosa que es en realidad escondido. Esto no son los ochentas, esto como tú me ves a mí, soy una persona saludable, sana, fuerte. Entonces, muchas personas se guían por el físico y ahí está el problema. Que no sientan vergüenza, que esto es una condición humana que le puede pasar a cualquier persona. No es correcto estar transmitiendo el virus del VIH a otras personas. Debemos darle a la persona la opción si quieren estar con uno, porque hay medios de protección donde la otra persona no se va a infectar. Pero el problema en realidad que hay es porque la ignorancia de la comunidad, de la familia, de las cosas que escuchan, donde los tratan a las personas con VIH mal, los tratan mal simplemente y dicen cosas absurdas por la misma ignorancia. Por ese mismo problema ellos no cuentan y no salen a la luz. Y por eso yo, enfrente a esto, muestro mi cara por todo el mundo como una de las personas que vive con el virus, sin vergüenza y con mucha dignidad. María, muchas personas piensan que el VIH y el SIDA es lo mismo. Cuéntanos qué diferencia hay de una y de la otra. Bueno, en realidad hay una diferencia total. El VIH es el virus que yo tengo y el SIDA quiere decir el síndrome. O sea, es como con el cáncer. Una persona diagnosticada con cáncer que no tome sus tratamientos de quimioterapia puede llegar a la metástasis y morir. El SIDA es una cosa que es alarmante escuchar la palabra SIDA. Pero SIDA en realidad significa que si tú no tomas el tratamiento, el virus te destruye el sistema inmunológico. Que es, por ejemplo, que si tú tienes una gripe, tu mismo sistema de defensas ayuda con esa gripe. Y ya, a una persona que tiene el virus, si no se toma el tratamiento, le da una gripe y se puede morir. Es increíble, María. ¿Cuáles son las redes sociales para que la gente que quieran contactarse contigo puedan hablar contigo, ya sea en privado o por teléfono? ¿O cómo lo pueden hacer? Bueno, por teléfono no, porque soy muy pública y me llegarían miles de llamadas de todo el mundo. Pero me pueden encontrar con el nombre de María H.I.V. Mejía en todas partes. Me pueden escribir, buscar en Google, en YouTube, Facebook, Twitter y Instagram con el mismo nombre. Bueno, ya tú sabes que también para más información pueden entrar a www.cdc.gov slash together slash. Yo soy Efraín Meléndez del Mix 98 con María Mejías, activista internacional de derechos humanos y del VIH.